mi nombre es javier de ríos soy soy técnico informática de profesión trabajo en estos momentos me encuentro trabajando prestando servicios para walmart chile y que en un principio siempre a mí siempre me enseñaron el ver mi casa propia a mi objetivo en el primer objetivo de mi vida tenía que ser lo mío lo propio la casa propia y antes de la pandemia yo justamente estuve haciendo inversión para mi casa propia estuve metido en un proyecto y dije ya genial con esto está vamos a estar súper bien y resulta de que por problemas que bueno problemas x ese proyecto se dio de baja porque faltaba un permiso municipal y claro ahí me di cuenta de que el mensaje que siempre se me había enseñado a mí que era enfocarme en la casa propia y lo demás podía retrasarse un poco más porque en el fondo lo que estoy haciendo es una inversión de vida es algo que me va a servir para el futuro y de ahí en adelante y dije ya vamos vamos con todo después efectivamente bueno viendo sus lives viendo los que te enviamos los workshops materiales etcétera y más encima la ayuda que brindan el resto del equipo genial entonces no ahí ya me convencieron totalmente estuve cierto esto empecé a trabajar empecé a trabajar bien y empecé a ahorrar ese poquito cierto pero mi dificultad siempre estaba en eso en que cómo voy a pagar el pie o cómo voy a tener todo este dinero mensualmente y no me va a alcanzar y bueno y yo creo que es el común de los san sanos somos súper cuadraditos entonces él empecé a tirar líneas de proyecciones futuras y decía ya chuta ya puede que me alcance ya pero voy a barajar todos los posibles escenarios para poder estar tranquilo también pero la dificultad siempre fue justamente el no verme acogotado en algún momento o saber que en verdad era era capaz de hacerlo y claro efectivamente esa capacidad de ahorro que hablan mucho de la capacidad de ahorro y que esa capacidad de ahorro sea la parte de la inversión y justamente yo estaba haciendo eso dije chuta ya pues entonces esa capacidad de ahorro para que la voy a seguir metiendo en otras cositas vámonos directamente con esto que en el fondo es lo que me va a servir para después mi intención sigue siendo mi objetivo sigue siendo la casa propia de soldado por hecho porque eso me va a dar una tranquilidad enorme pero mientras tanto y mientras pueda seguir trabajando yo creo que el hecho de seguir invirtiendo obviamente va a ser un aporte gigante para lograr esa meta o sea para allá voy para allá voy o sea ya partí con el primero pero estoy con el bichito ahí estoy con el bichito vivo yo creo así que pero espero seguir con otros más que se den el tiempo de vivir el proceso que si no lo logran este año no importa pero lo van a poder quizás lograr el siguiente que no pierdan la no bajen los brazos no pierdan la esperanza sino que sean capaces de hacer los análisis correspondientes escuchar cada uno de los testimonios ver los lives que realizan porque en verdad ayudan bastante hay cosas que inclusive ni en los bancos te los dicen ni en las inmobiliarias lo otro también es bueno estar pendiente ahí unirse a los grupos para los workshops porque efectivamente te llega toda la información que vas a requerir para poder tomar una decisión correcta